Toda la polémica estaba enfocada a la intención de privatizar la educación, pero lo que hicieron con la salud fue una privatización y un abandono silencioso, infame. Entonces, estamos levantando todo el sistema de salud y lo vamos a dejar de primera, y es mi compromiso, a mediados del año próximo, a finales de este año vamos a tener 12 estados ya, así como estos, y por eso tenemos que traer médicos cubanos. ¿Y los médicos tradicionales y parteras de aquí de México? También se van a ir incorporando, pero es un proceso. ¡Gracias!